¡Largaron el premio Chaime! Asume la delantera por el lado interior de la pista, el 2-Piurretador con ventaja sobre el 4. El 80-oso viene ganando terreno por el lado interior de la pista, el 7-Absolute. A su costado exterior muy fuerte, en busca de los puntitos, el 13-Pierrot. Descontado los primeros metros de la prueba por dentro, el 2-Piurretador con ventaja sobre el 13-Pierrot. La tercera ubicación ahora por los palos lo hace el 9-Dejem Price. Abierto, avanza fuerte el 14-Berlac, pasa ancha al poste de marcatorio de los 800 metros, 24-46. Para los 400 iniciales luchan por el primer lugar. Por dentro el 2-Piurretador, el favorito de la prueba. Abierto lo hace el 13-Pierrot, cerca avanza por el lado interior el 9-Dejem Price. Recta final, últimos 550 metros de carrera en la punta. La lucha es entre el 2-Piurretador, va igualando abierto el 13-Pierrot. La tercera ubicación viene ganando terreno por el centro de la pista, el 10-Frelzer. Faltan ya 400 metros para el disco, sigue la lucha en la punta, siempre por dentro el 2-Piurretador. Pequeña ventaja ahora sobre el número 9-Dejem Price, que viene muy fuerte. Abierto se lo propio, el 10-Frelzer. Faltan 250 metros para el disco, abierto el 10-Frelzer. Por dentro se resiste el 9-Dejem Price. Último 100 metros de carrera, domina abierto el 10-Frelzer. Con ventaja sobre el 9-Dejem Price y cruzaron el disco.